Ese amor es grande, ese amor es ancho, lo que tu esposa no te puede dar, lo que tu esposo no te puede dar, lo que el mentor no te puede dar, lo que el pastor no te puede dar, lo que nadie te puede dar. Ese amor es alto, ese amor es bajo, ese amor es ancho, ese amor es grande, ese amor del Padre. Toca el que está al lado y le, ¡me ama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más de ti! ¡Machinero! 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 Un encuentro sobre la nublar Con su presencia deseo Como ríos de agua en el desierto Desea mi espíritu Un encuentro Un encuentro Sobrenatural Se puede definir a Dios sin lo sobrenatural Dios es un ser espiritual Inmutable Con atributos y poderes que son sobrenaturales Libre de interrumpir el tiempo Y trascender las leyes naturales de este mundo Cuando quiera Donde quiera Y como quiera Aún el diccionario define a Dios como sobrenatural Esto significa que si algo no es sobrenatural Entonces no es de Dios Si alguien dice creer en las escrituras La primera verdad que debe entender Es que el cristianismo fue fundado en lo sobrenatural Un milagro Una virgen que concibió a un hijo Su nacimiento Su vida Su muerte Y su resurrección Fueron todos más allá de las posibilidades de lo natural Jesús dijo que ciertas señales seguirían A todos los que creyeran en él Levanten todos su manito Y digan El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios Pero más bueno El amor de Dios Excede Excede Todo conocimiento Todo conocimiento Baje su mano Que conocimiento Dios habla El conocimiento que Dios habla es este El conocimiento mental Hay dos palabras para describir la palabra conocimiento La primera es la palabra gnosis G-N-O Gnosis S-I-O Gnosis Y esto es escúchame Gnosis es un conocimiento mental Hay otra palabra para conocimiento oído Y es la palabra Gnosis Y Gnosis significa conocimiento experimental O un conocimiento que solo viene a través de una experiencia Eso es Gnosis y Gnosis Este amor excede todo Gnosis Todo conocimiento mental No hay palabras para describir ese amor tan alto Tan profundo Tan ancho Y tan largo Cuando tienes la única forma de comprenderlo Es a través de una experiencia Todo Digan Conocer Fuerte Conocer Conocer means what Conocerlo en la mente Pero yo conozco Gente que conoce que Dios les ama Y están llenos de miedo Yo conozco mucha gente que conoce Conocer que Dios les ama Y están llenos de ansiedades Están llenos de baja autoestima Y cuando le vienen problemas Se tiran a morir Entonces lo que tienen No es que conocer lo que dicen Y lo que tienen es conocimiento mental Pero no han experimentado Pero no han experimentado No se han chocado Con el epignosis Que es un conocimiento Que usted dice Yo he experimentado ese amor Yo lo he experimentado Ahora cuando usted lo experimenta No lo puede explicar con esta cabezota Solo usted dice Yo solo sé Que Él me ama No, no Aquí no hay hijo de Dios Yo solo hay no Yo sé Que Dios me ama Yo solo sé Pero explícame No te lo puedo explicar Porque es muy grande Es muy alto Es muy profundo Es muy ancho Es muy alto Es muy largo No lo puede explicar Solo sé que me ama Solo sé que era drogadicto Y que me perdonó ¿Y por qué? No sé Solo sé que estaba deprimido Me sanó Me liberó Cambió mi matrimonio Mi corazón cambió El que... Solo sé ¿Y qué? Explícamelo No te lo puedo explicar Porque solo sé ¿Sabes con el corazón? Hey Toca al que está al lado Dile amén Amén Wow Ese amor Entonces No se queda aquí Ese amor Tiene que tener Un encuentro Le voy a decir por qué ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Cómo se siente? Para aquellos que están Locos buscando amor Por todos lados Si Hay gente buscando amor Hay voy a dar un regalo Que me ame Hay voy a decirle que me ame Hay voy a decirle que me ame Espérate Antes de que esté buscando En tantos lados amor Quiero decirte El amor de los amores Quiero hablarte ¿Qué tipo de amor es este? ¿Cómo? ¿Cómo es tan profundo? ¿Cómo es tan alto? ¿Cómo es tan ancho? ¿Qué tipo de amor es? Entonces Nosotros Tenemos un concepto Acerca del amor de Dios Pero no lo conocemos Lo conocemos acá Dicen Ay el amor Dios me ama Pero el amor lo usamos Para tantas cosas I love my dog Yo amo mi perrito Yo amo mi mascota Ay yo amo el arroz con frijoles Todo ese amor Lo hemos convertido En cosas Pensando que es el amor El amor de Dios ¿Tú crees que Dios te va a amar Como ama tu mascota? Dios murió No murió por mascotas Entonces I love I love sandwich You like sandwich Que le gustan los sanguíes No amas los sanguíes Oh a mi Yo amo el deporte No te guste No te guste el deporte Porque la palabra amar Si la usas Como Dios la usa Es el problema Porque no hemos entendido ese amor Y como resultado Seguimos con nuestra baja autoestima Venimos a la iglesia Y siempre alguien Tiene que venirnos A dar crank los domingos Porque si no hay que Hay que comentarnos un sermón Para venir a la iglesia Ay estoy cansado Ay tengo la monga Ay tengo depresión Ay cada El de la iglesia Ay mi mentor Ay si tuvieras un encuentro con Dios Te sacudicarías de esa monga Claro Porque el amor te llena El amor te completa Ese amor es grande Ese amor es sancho Lo que tu esposa no te puede dar Lo que tu esposo no te puede dar Lo que el mentor no te puede dar Lo que el pastor no te puede dar Lo que nadie te puede dar Ese amor es alto Ese amor es alto Ese amor es sancho Ese amor es grande Ese amor del pobre Toca aquí a este lado y dile Me ama Tome ese Wow Anote esto Anote 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 Es la palabra Eros De donde viene la palabra Erótico Y ese es el amor sexual El erótico Ese tipo de amor Es un amor condicional El segundo La palabra La otra palabra es Stergo S-T-R-G-O Stergo Y estergo Es un amor entre familiares Es un amor entre hermanos Es el amor entre padre e hijos Hijo madre etc Es el amor de familia Ese amor es diferente Al resto de Eros There you go Tres El amor Todo día El amor filio Diga fileo La palabra fileo Viene la palabra amistad Es el amor entre amigos Filio Fileo Es amistad Todos digan amistad 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 Entonces este amor también es condicional Pero viene el cuarto El amor ágape Y el amor ágape Anote El amor ágape Es el amor sobrenatural de Dios Voy a repetir Es el amor sobrenatural Es decir Ese amor ni se merece Ni se gana Ni se gana Ni se compra Ni se vende Ni se merece nada Ese amor Y no lo tiene nadie Solo Dios Amén 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 En el instituto bíblico Este no se encuentra en un mentor ¿Por qué le pones tanta presión A tu mentor que esté para ahí todos los días Si el pobre no tiene tanto ¿Por qué le pones tanta presión? Porque el amor sobrenatural Solo viene de una fuente Ahora Ese amor está en nosotros Por eso tenemos la habilidad de amar Si no ¿Qué este va a amar? Ahora escúchame esto Este amor tiene cuatro características Las marcas de este amor de Dios Tiene cuatro características Ese supernatural love Ese amor sobrenatural tiene cuatro características La primera Uno es un amor que se entrega Y se da a sí mismo Vamos a casarnos ¿Dónde está el anillo? El amor Si usted tiene amor ágape Es un amor que se entrega Se da ¿Oído? Y se da Incondicionalmente Dos Ah no te tengo que correr Porque ahí es para tres domingos Dos Ese amor ágape Es un amor Oído Que camina La segunda mía Pastor Explíqueme Que eso es segunda mía Cristo dijo Si alguien te pide Que le lleves Que lo ayudes Una mía Esa es tu responsabilidad Como cristiano Alguien te dice Dale comida A esta persona Que tienes al lado Que tiene hambre El pobre Le das comida Ya Esa es tu responsabilidad Pero después Tú le dices La persona no encuentra trabajo Y está luchando Por este país Tiene niños Y tú Le diste comida Por un mes completo Tú has corrido La segunda mía Ese es el amor ágape El amor ágape Va a la segunda mía Número tres La marca de ese amor ágape Es esta Escúcheme por favor La marca de ese amor ágape Listen to this No solamente Es un amor Incondicional No espera Nada Pastor Pero yo he querido Amar la gente Y la gente No me responde Pues sabes que Simplemente Back up Échate para atrás Pero síguelos amando En tu corazón Porque hay gente Que aunque tú Le des todo el amor Del mundo No te aman Ni Es más Son tan tacaños En amor Que no se lo compran Ni por un millón de dólares Sabes que Tranquilo Déjala Y sigue amándola En su corazón Ya ustedes Se me perdieron Apenas le hablé A los maridos Allá Y no me dijeron Más amén Y los que me están Viendo allá Por la televisión Me le da un aplauso A Jesús por favor Ahora escúcheme esto Iglesia Aquí viene Digan todos El amor ágape Sobrenatural Díganlo por favor Y número cuatro La otra característica Es esta El amor ágape Es demostrado Perfectamente En Jesucristo ¿Quieres saber Cuanto Dios te ama? Mira la cruz El poder sobrenatural de Dios Nunca ha dejado de existir Siempre ha estado allí Esperando ser manifestado En nuestro diario vivir Jesús no vino a la tierra Para hacer su propia voluntad Su mente y su corazón Estaban alineados con el Padre De manera que cada señal Cada milagro Cada maravilla que Jesús hizo No era su voluntad Sino la manifestación del corazón Y el mandato del Padre Jesús nos mostró Que lo sobrenatural Es el resultado De caminar en obediencia al Padre Y que donde lo sobrenatural Es manifestado Las vidas Serán transformadas Pero antes de poder manifestar El poder sobrenatural de Dios Nosotros mismos Debemos ser Transformados Debemos ir más allá De ser Simples creyentes Sin conformarnos A ser tan solo discípulos Entendiendo que fuimos Llamados a ser Hijos E hijas de Dios Y como hijos e hijas de Dios Estamos en deuda con el mundo Le debemos al mundo Una experiencia con Dios Dios está trayendo Todo de regreso A su estado original Lo sobrenatural Natural Y estoy limpio Que Dios cambió mi vida Por completo Tu tía ¿Viste el milagro en ella? Ella me invitaba a mí a la iglesia Tía Vamos a la iglesia Y yo le decía No me digas de iglesia Que yo ya conozco el evangelio Le decía yo Yo no quiero ir Ella me decía Mira lo que Dios ha hecho conmigo Tía Mi esposo Él es mi esposo Andábamos fríos Nosotros todavía no estábamos bien con Dios Y venimos a esta iglesia A través del niño Que veníamos a presentarlo Y Dios hizo la gran obra en él Que dejó todo alcohol Yo tomaba también Dios me ha liberado De una forma espectacular Mi vida ha cambiado Soy una mujer fortalecida por Dios Me siento en una batalla de gozo Con Dios que yo nunca la había sentido Yo le agradezco a mi Dios Un milagro En ella Toca toda una familia Un aplauso a Jesús Gracias Gracias Es poder Pastor Dios lo bendiga Yo soy conferencista Y consejero familiar profesional Y me invitaron a dar una conferencia profesional en Chicago Y acabé de dar la conferencia Y ministré algo también de la palabra de Dios con poder y autoridad Estamos hablando a personas no cristianas No cristianas Totalmente gente secular Gente que va a ver un profesional a que le dé conferencias Pero yo ahí meto siempre lo sobrenatural Y entonces O sea que es como La profesión es como mi fachada Pero siempre Porque una cosa es entrar como profesional Y otra cosa es como predicador Como profesional te abren las puertas rapidito Como predicador siempre como que lo ponen en duda ¿Y dónde tenías esta conferencia? Esto fue en Chicago Entonces Terminó la conferencia Y se me acercó un hombre Y me dijo Mira hermano Yo le decía una cosa Hubo algo que usted dijo que me impactó Llevo 30 años de ser homosexual Tengo una vida desesperada Me meto en nightclub Meto droga Y los homosexuales Hacen con mi cuerpo lo que quieren Duro 8 días sin poder caminar Sin poder hacer nada Estoy desesperado Y le venga para acá Yo lo ministro Yo tengo una oficina en Chicago Donde atiendo gente Le dije ¿Por qué no nos vemos ahí? Llegó a la oficina Escuché un poco su vida Le dije ¿Sabe qué? Yo voy a ministrarlo con el poder de Dios Empecé a orar por él Empezó a llorar Le dije La palabra profética Dios lo va a usar usted grandemente El hombre se entregó a Cristo Pero eso no es todo Pastor Yo cargo siempre su material Los iris y todo Porque creo en la impartición Y en el poder sobrenatural Que tiene los iris Los libros Porque yo fui Yo fui llamado por un libro Que yo vivía en Chicago Y cuando leí uno de sus libros En un avión Yo me puse a ayunar Y el señor me dijo Te me vienes para Miami A vivir con tu esposa Con tus cuatro hijos Y aquí vas a levantar Y a ensachar Ese cocodrilo que eres De 30 centímetros Aquí te vas a Olverdense Porque este es Ten by no menos Lo sobrenatural Bueno pastor Y entonces Le dije al hombre Bueno vete Aquí tenemos casas de paz En Chicago Porque déjeme decirle Que ya tenemos 13 casas de paz En Chicago 13 13 casas Entonces le entregué El material El hombre se fue En su carro Le di mi tarjeta Y como a las cuatro horas Me llamó Me dijo Hermano no sé Que me pasó Iba en el carro Puse los cd's Del pastor Este Ni me podía decir su nombre O sea el pastor Maldonado Y entonces Cuando empezó a ministrar En los cd's Sentí unas náuseas Tan tremendas Y empecé en plena autopista De Chicago En las press white Del 90 A vomitar A vomitar Y a vomitar Y entonces Fue cuando me di cuenta Que recibí a Jesucristo Y le cogí asco Al homosexualismo Dígame Donde hay una casa de paz Porque yo quiero más de esto Únase a nosotros Con el apóstol Guillermo Maldonado Y la profeta Ana Maldonado En una de las próximas Misiones Y encuentros Sobrenaturales Cerca de usted ¿Quién seré en cinco años? Mi hijo no quiere ir a la universidad ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué pasaría si fracaso? Sé que tengo un llamado Pero ¿Cómo llego a él? No soy lo suficientemente inteligente ¿Tengo suficiente dinero para estudiar? ¿Cuál es mi propósito? Usted ha sido llamado A llevar el poder sobrenatural de Dios A nuestra generación La Universidad del Ministerio Sobrenatural Está abierto a todos los que tienen un llamado de Dios Para entrar a tiempo completo En el Ministerio Quíntuple Al Ministerio de Alabanza y Adoración O apoyar a través de los medios de comunicación Nuestros cursos no están diseñados solamente para conocimiento En UMS nos enfocamos en el desarrollo de líderes Que tienen el llamado para el entrenamiento práctico Y que operen en lo sobrenatural Universidad del Ministerio Sobrenatural Enseñando, entrenando, equipando y enviando Trayendo el poder sobrenatural de Dios A nuestra generación ¿Sabes que fuiste creado para la gloria de Dios? ¿Es la gloria de Dios simplemente un concepto teológico? ¿O puedes experimentarla tú, aquí y ahora? ¿Puede la religión producir una experiencia real con Dios? Dios no es una religión Y tú puedes tener esa experiencia continua con Él Un encuentro es una experiencia Con el poder de Dios Con la presencia de Dios Y con Dios mismo Todos los hombres de Dios en la Biblia tuvieron un encuentro Una experiencia de primera mano con Dios Todos debemos de tener una experiencia con Dios Ninguna religión podrá satisfacer o llenar ese vacío dentro de ti No te conformes con tan solo otro nivel Ve a otra dimensión La gloria de Dios La gloria de Dios es el ámbito del descanso Con el nombre de Jesús Este niño está de pie Una mujer acaba de resucitar Ese tumor había desaparecido Y está sana la niña y ella Estamos ciegos y ahora veo El Señor comenzó a liberarme El Señor comenzó a sanarme Un milagro creativo que hizo Jesús Mi vida lo cambió todo En este libro El apóstol Guillermo Maldonado Te muestra la revelación de la gloria de Dios Para que experimentes Milagros Señales Maravillas Sumérgete en la lectura de La gloria de Dios Y recibe transformación Poder Fe Y sé un portador de su gloria Enciéndete en fuego para hacerlo imposible Así como miles alrededor del mundo Adquiérelo hoy en guillermomaldonado.org O llámanos al 305-382-3171 ahora Disponible en su librería más cercana Consiga las enseñanzas del apóstol Guillermo Maldonado En su nuevo libro La gloria de Dios Junto con la serie Un encuentro sobrenatural con su presencia Por medio de las revelaciones presentadas en este paquete Usted podrá desarrollar pasión y sed por Dios Podrá entrar en el descanso espiritual Y ver a Dios obrar Para que usted reciba el milagro que necesita hoy Experimente un encuentro sobrenatural con su presencia Y sea un portador de la gloria de Dios ¿Qué espera? Visite guillermomaldonado.org O llame ahora mismo al 305-382-3171 Disponible en su librería más cercana ¿Qué tal si el cambio fuera de tu ambiente permanente? ¿Qué tal si pudieras descubrir la transformación? CAP Conferencia Apostólica y Profética Un movimiento que estremece e impacta los sentidos Experimenta la vida más allá de lo natural Lo sobrenatural por encima de lo creado Únete a una experiencia que produce un cambio continuo Más de 14.000 asistentes saldrán de CAP Equipados para llevar el reino y la gloria de Dios A sus naciones Tiempo de Cambio con el apóstol Guillermo Maldonado Es un programa dedicado a transmitir los principios bíblicos Y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad Este es un tiempo de reforma espiritual Transformación y restauración Si usted tiene una petición de oración Escríbanos a Tiempo de Cambio Si desea una copia del programa de hoy en audio o video Solicítelo por teléfono a 305-382-3171 O por correo a Tiempo de Cambio Haciendo referencia al número de catálogo que aparece en pantalla Tiempo de Cambio Es producido por el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Internacional El Rey Jesús Tiempo de Cambio Llega a usted gracias a las oraciones y apoyo financiero de Amigos en su área Gracias por sintonizarnos Y recuerde Este es un Tiempo de Cambio Llega a usted gracias a las oraciones y apoyo financiero de Amigos en su área Gracias por ver el video